Ves, vamos al lío Hay un batido en el tejado De mi casa Yo le cubro al compi que suba para ir a la revista Equipo aniquilado Buenisima Aquí hay un trophy ¿Cojo el carroñero o...? Cogelo, cogelo Cogelo y matarle de mas adelante Bueno, a ver si llegamos al matar Estoy en los primeros aviones No, podemos coger el carroñero, hacer el carroñero y luego matar Caja de suministro rojo Procede a asegurarla Cae un tio eh, ha caido en el matar que no podemos coger Acaba de caer un tio de... Aguanta que estas solo funcionen la carro Cogelo, coge el matar eh, y no le salimos a nosotros Objetivo localizado Aquí hay una fuerza vulnerante Oye... Cuarenta metros a mi izquierda Voy Venga por aquí, va por fuera del muro ¡Quipo,Partico! ¡Quipo,Partico! Esquipo aniquilado Ok Aquí tiene una placa Voy fuerte, voy fuerte La pantallita no me marca nada a cuarenta metros Nada Ahora en cuanto esto llega muy adelante, pillo uva, ¿eh? Vale Pillo uva, bate el tiro Esto está sin abrir Eso ya encaja Vale, aviones limpios salvo Angar Vale, vale, vale Vamos a comprar nuestras armas, ¿no? Uh, ship Eh, hay tiros aquí en la carretera, ¿eh? ¿Quién dónde has dicho? En la marca naranja había tiros Vamos Déjala, 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 déjala Vuelve Pronto y solo ¿Por qué voy a tiros? Por nuestro lado o por el otro Por el otro Pero ha sido así hace un rato Lo mismo han ido para nuestras casas, ¿eh? Nos cazan Vale, tengo caja de placas Ok Yo vi full placas Vamos, me faltan tres Pero llevo un chico Estamos en el círculo Preparaos Así Amenaza media Métete en la casa Sí Pues ya Como teníamos que pillar el trophy Para evitar explosivos, ¿eh? Vale, le estoy al otro lado de la carretera Cruzando el primero No le he matido, el milagro Lo dejo sin escudos Equipo aniquilado, equipo aniquilado, Tyson ¿Por qué ha pasado el muro también? Los dos, los dos El equipo entero El que venía y el de atrás Vale, bien No sé si acá hay otro tiro Porque después de tirarle un tiro Pues no sé si vas tú disparándola, ¿eh? Sí, yo lo he dejado sin placas Y luego lo he disparado yo con el sniper Buena Vente, vente, vente No te quedes solo Tampoco es que tuvieras mucho dinero Pero te da para tu auto-revivir Y pillártelo aquí Te he dejado la pasta en la tienda Eh, voy, voy Estoy yendo, estoy yendo Vale Pues vamos para los aviones Que nos queda mínimo el otro que había por ahí Y terminamos de limpiar A ver si encontramos más pasta Está todo sin limpiar Mucho, ya podríamos tener una mochila, macho El carroñero te dio, ¿no? Por lo menos Yo llevo, yo llevo una Había uno al final ¿Te acuerdas, no? Sí Porque aquí no tiene tienda Se está reído ya Ah, hace un rato Esto está lo que vamos a matar No, mira, hay una misión de matar Que va a cruzar la cartera Vamos Se va para el búnker No, se mueve rapidísimo Va en cuadro, en coche Seguramente Es que ahora no sé por qué no salen Lo mismo va para la tienda de compra No, va por ahí Va en coche y va solo, ¿eh? ¡Ey, el culo enemigo! ¡Más en escudo! Buenísima ¡Madre mía, que lo ha matado! Le hemos puesto fino ¡Bien! Pues más pata No ha dado mucha, la verdad Pero bueno Pero mira, tiene mi mochilita Vale, pues tenemos pasta Para ir a la tienda Y otro UAV Pues si un UAV podía venir bien Mira el fantasma ¡Uf! Toma, te tiro para que pilla el lugar De dos maneras Creo que nuestra caja ha caído sola Hostia, pues mira Estaría bien ¡Casi acercas! ¡Llegad a la nueva zona segura! Joder, vaya zonita de cierre Por el hospital, macho Espera, me encontré una cajita Vale, pero tenemos para otro UAV Vale, pues vamos a hacer Vamos a hacer los Tú con el sniper Sí Y yo voy con fusil de asato y subfusil Vale Tú metes francazos Y yo reviento de lejos Te paso la pasta Hacemos la bandera Y te paso la pasta Y cómprate tu otra UAV Vale Y hostia Espera que está arriba Hostia, que la he cogido por el bordillo Asegura la posición Que bueno Te dejo el dinero en la tienda Voy Siguiendo A ver que se cuece por aquí Estoy perdiendo terreno UAV entrando en la zona O no hay nadie O van con fantasma Yo deduzco que la peña en dúo Se pondrá el primero en el fantasma Eh, salen dos Para estación Vale, estación y un matar aquí en el camino Pásame para el terreno Pongo la UAV Toma Hermoso, duro, sonriente, tuero ¿Qué hago? ¿Piar matar o pasando? Píllalo, píllalo, píllalo Ya que está ahí, píllalo Cuando los matamos nosotros o se mueren Oh, ya está A ver si los matan Perfecto 9000 de pasta si los matan, eh Hostia Agüita, eh Vamos a pillar peja de estación UAV enemigo encima Bueno, de momento no se ve a nadie Luego si necesitas balas de dipper te pasan las mías Muy bien uso Y yo de misil llevaba Pero tú no usas misilas, ¿no? Yo te llevo el de su fusil No, el de su fusil Pero de su fusil Avísame bien, te llevo el 150 Aquí tenemos plaquitas aquí arriba Nos podemos intentar aguantar borde Que queda aquí mucha gente A ver si viene alguien Ok O sea, en algunas pasas No se oyen los pasos Y aquí se oyen exageradamente los pasos El hangar ese que pisa ahí está vacío O sea, está muerto Yo creo que mejor vamos al siguiente techo, eh Vale Es más defendible que esta mierda Voy hacia allá Tarjeto, vente Pero cómo se oyen los pasos aquí, ya virgen Bueno, vamos a esperar a ver cómo cierra el siguiente Pues calma y paciencia, gente La hemos posicionado Gracias Kili por esas 50 estrellitas Que yo te las pegué con mucho amor Y mucho sexo Nueve semanas en rancho Poyendo el canal Vamos a ver cómo se cierra esta ¿Te has marcado? Un paracaídas Es que he visto un tío caer por allí en paracaídas No sé si era por la montaña O incluso por detrás de la montaña A la altura de los aviones Me ha aparecido, me ha aparecido un tío allí cayendo No sé si era por la montaña No sé si era por la montaña Pues todo el que tengamos por detrás tiene una impostación Aunque no tiene por qué, con este cierre se estarán atrincherando en el hospital 18 equipos Como se cierra ahí vamos a sufrir que te cagas Porque la gente se puede encerrar en todas las altupisos Además, salvo un par de equipos todos están enteros O sea que agüita Bueno, pasa nada, esperamos No tenemos buena posición En dúo hay que ir súper lento, tío Muy relajado Una caja que acaban de comprar allí En azul, está cayendo una caja Esa gente se va a meter por ahí Pues dependiendo de cómo cierras A lo mejor tenemos que pillar reacciones ¿Qué? ¿Qué? Es que claro, se mata tanto la gente Es que el mapa es enorme Y realmente 30 personas para tanto mapa, tanta casa Es que... Es muy grande, tío Yo no entiendo... O la peña va muy a saco en dúo Va muy a saco Se tira en todos los mismos sitios Se acaba quedando un mapa gigante para poca gente, tú Y te tira aquí un rato esperando O la peña va muy a saco Hostia, al hospital, tú Pues ya que hay que bajar Tira una UV Pues sí, y pilla a otro, ¿no? A ver, el edificio naranja se queda adentro Yo creo que es lo mejor, ¿eh? Pues vamos Tú puedes snipear Yo cubro la entrada Ok, me gusta Como que ahí vas a tener a gente a tirar a montaña El problema es que luego vas a salir de ahí Como se cierra el hospital ¿Volvemos para reposar? ¿Te matará aquí, de la derecha? ¿Así de frágil? Pues sí Es que en dúo un mataje es muy bonito, ¿eh? Es como un mini UA personal Ah, vale, que ya no funcionan Gracias Eso es otra tontería que no entiendo, tío Quita los del mapa si no funcionan Que han 24 personas, joder O sea, no nos ha puesto a nadie para matar Por mí, la mierda Uy, pero ¡Ja, ja, ja! La gente no Páremeo, ¿no? ¡Le digo encima! ¡Está sin lotear! ¡Qué bien! Para una vez que no tiro las balas me ha quitado 70 balas Al meter la fuerza vulnerante Sí, tío, eso es que lo hace raro No sé muy bien la jugada de la fuerza vulnerante No voy buscando, amigo ¿Paso? ¿Eres tú, no? Sí, sí Vale, un señor aquí ¡Contacto! ¿Tú tenías caja de balas? No Hostias Yo tengo ninja Saludos desde PR ¿Eh? ¿Otra? Saludos, Hermin, hermoso A ver cómo cierra Madre mía Pues va a ver si comerse esa gente en la montaña Posición marcada Que está caindo un paracaídas por ahí Uno está en la casa y el otro está en la azul Pues la azul acaba de caer por ahí Otra son unos paracaídas, eh Mira, ahí va Pues vamos a ir avanzando, eh Por la tierra Pues o nos pegamos con esta gente y nos quedamos al alto de la montaña ¿O... o... 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 montaña? Pues yo no fantasma, eh Yo iría por esto Nosotros también Acuérdate que uno baja un poco a la izquierda Por delante uno Marca aproximada Por allí, pero un poco más al fondo a la derecha Vale, veo uno más adelante también por ahí Los apuntan snipers de lejos Dos snipers apuntándolos a los otros Nos escondemos aquí Que están nosotros avanzándoles ¿Sin escudo? Estamos mal aquí, eh Están intentando pegarle Le están dando Han tirado el snipers, eh Vale Pues está... Les están chocando otro por detrás Vamos con nosotros por detrás de ellos Vale, voy ¡Vale! 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 ¡Se cierra para el hospital! ¡Vale! 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 ¿Distancia de esta? No lo sé Aquí hay un muerto Aquí hay dos Aquí ha sobrevivido uno, eh Tenemos un problema muy gordo, sargento Ya, hay que volver Hay que bajar Vale ¿Tiro uno? No, guárdalo porque nos van a... Nos van a friar Vale, vale, vale Hay que intentar aprovechar que nos vean Cuando no hayan... Nos están disparando desde aquí Cuidado que no se ven A mí me han dado ¿De dónde? ¿Vale? Vale ¡Vale! 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 Por aquí están rompiendo cristales, eh ¡Hostia, gris, que eras tú! ¡No, no, no! Pues ese es en este edificio ¡Cuidado, eh! ¡La mina ha turbidora! No ha turbido nadie aquí arriba, eh ¡Me cago en la puta y me da el sniper del otro lado! ¡Ala, que entro por la puerta! ¡Casi me remata! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Remanta el cuero! ¡Shh! 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 Y coger el tejado por ese lado, eh ¡Fuera! ¡O el tejado o por ese lado! ¡Ese tejado por ese lado sin que no nos den desde arriba! ¡Sin asomar! ¡Vale! ¡Adoctor! ¡Vale! 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 ¡Este está acercando! ¡Jorre! ¡Sube! ¡Estamos en el círculo! ¡Preparados! ¡Se ha enganchado el muñeco! ¡Se puede! ¡Hay que cubrir lo que salta! ¡Aquí! 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 ¡No, no, no! ¡Le os pierdo los que salta! ¡Vale! Se van a quedar con una esquina dentro de arriba Tenemos gente abajo Vale, un equipo ha aniquilado La terraza de enfrente Nos pueden subir por el otro lado de este tejado Arriba, ¿eh? ¿Has subido por el otro lado? ¿Has subido por el otro lado? Buen trabajo ¿Se van a quedar todas las cosas afuera? ¿Nos vemos aquí el tejado? No va nadie No hay nadie arriba Están abajo todos A ver cómo cierra esta Mira, cierres de atrás ¿Cómo lo hacemos? Desde aquí, desde aquí Aguantamos, aguantamos Aquí hay gente apuntando abajo Tres equipos Tres personas Un equipo aniquilado ahí Hay que pillar esa cobertura Aguanto ya atrás Tú pa'lante No Un arriba Un arriba en el tejado Va a venir Arribíete, arribíete Ya, eso hago Este reventa, este reventa Lo matan Lo matan a la zona Por mí solo hay un tío Acá es hasta abajo Equipo aniquilado Ya está ¡Vamos! ¡Guau, entretene lo justo Pa' que se comienza acá! Sí, sí Bueno, es normal, macho Buena ¿Qué te lo he pensado? Si no vamos a los dos por abajo ¿Tiene que aguantar uno con cara al lado? Un aguantado, sí No, sale buena, sale buena ¡Suscríbete al canal!